¡Hola amigos! ¿Cómo están? Soy Ale Maldonado y estamos aquí en Ideas que Ayudan y esperamos que nos acompañen en este recorrido de sabores que tenemos para ustedes. Pues amigos, ¿qué les puedo decir? En Ideas que Ayudan pueden ver todas las recetas que quieran y hoy no va a ser la excepción. Vamos a hacer un pescado con una costra de chile pasilla y unos pimientos morrones. Entonces, empecemos. Lo primero que tenemos que hacer es nuestro chile, ya lo pusimos en la estufa a que se tatemara. Le vamos a vaciar todas las semillas, dejamos algunas para que le dé un poquito sabor a nuestro pescado y lo vamos a hacer, ahora sí que migajitas. Si quieren usar una bolsa de plástico para que no se ensucien los dados, pueden utilizarla y si no, bueno, con las mismas manos lo pueden deshacer, ¿ok? Lo primero que vamos a hacer va a ser los pimientos, porque el pescado se cuece muy muy rápido. Vamos a agarrar pimientos de dos colores, ¿ok? Los vamos a hacer cuadro para que nos salgan todos del mismo tamaño y vamos a cortarlo en julianas, ¿ok? Vamos a ponernos lo más ligadito que podamos. Tenemos aquí nuestras julianas verdes y nuestras julianas rojas, ¿ok? Vamos a prender nuestro sartén. Vamos a agregar aceite de oliva, no mucho, poquito. Vamos a dejar que se caliente tantito, en lo que nosotros vamos sacándole toda la parte de la ralladura a nuestro limón. Pueden hacerlo ya sea con un rallador especial como el mío o pueden hacerlo con un rallador de queso sin problema alguno. Lo importante de esto es no llegar a la parte blanca, porque si rallamos la parte blanca se amarga totalmente el plato, ¿ok? Entonces vamos a darle vueltas continuamente para que no se llene nada, nada, que no agarremos la parte blanca. Y este limón lo vamos a partir en dos porque lo vamos a utilizar para nuestro pescado. Y lo vamos a reservar. Una vez que nuestro aceite ya está listo, vamos a incorporar nuestros pimientos. ¿Escuchan? Si ustedes pudieran escuchar, la cocina habla. Entonces te vas dando cuenta cuándo va a estar el platillo listo, cuándo va a estar el aceite, todo por medio del sonido. Y vamos a juntar la ralladura de limón en nuestro cuchillo y lo vamos a agregar. Sazonamos con sal y pimienta. Y lo vamos a empezar a mover para que se salten todos. Lo dejamos un ratito a que estén bien cocidos. Y mientras esto está cocido, lo que vamos a hacer va a ser preparar nuestro pescado. El pescado que ustedes quieran puede ser pescado blanco, puede ser huachinango, puede ser robalo. El que ustedes elijan es el mejor para su casa. ¿Ok? Lo vamos a cortar en un cuadrado. Y las orillitas las podemos guardar para otra cosa. Lo vamos a pasar por huevo. Lo ponemos en un plato y vamos a salpimentar. De ambos lados. Y lo vamos a empanizar con nuestro chile pasilla. Que quede bien empanizado. Esto le va a dar un sabor un poquito a ceniza, un poquito al chile pasilla. De repente les va a saber un pedacito así como a tamarindo. Va a quedar delicioso. ¿Ok? Movemos tantito nuestros pimientos. Ponemos aceite de oliva. Dejamos que esté listo nuestro aceite y vamos a poner nuestro pescado. ¿Ok? Una vez que está nuestro aceite caliente, vamos a poner nuestro pescado. Vamos a dejarlo aproximadamente dos minutos de cada lado y lo volteamos. Bueno, pues ahora vamos a voltear nuestro pescado del otro lado. Tiene que quedar una costra, pero muy rica. Van a ver que la combinación de las semillas del chile con el chile pasilla les va a quedar delicioso. Y mientras tanto, ¿qué les parece si montamos nuestro plato? Tenemos aquí nuestros pimientos. Vamos a juntarlos. Ponerlos de cama en el plato. Le vamos a agregar limón. Vamos decorando lo que está nuestro pescado. Y sacamos nuestro pescado del plato. Apagamos el fuego. Vamos a montar tantito aceite de oliva. Vamos a agregarle unas gotitas de vinagre balsámico, de crema de vinagre balsámico. Para adornar el plato. Y bueno, aquí tenemos un pescado que se hace rapidísimo, que queda delicioso y van a quedar perfectos con sus invitados. Nos vemos en el siguiente bloque. Bueno, pues con este pescado nos despedimos. Esperamos que les haya gustado muchísimo. Me pueden seguir en redes sociales, en Twitter y en Facebook. Estoy como Ale Maldonado 71. Y con gusto respondemos cualquier pregunta que tengan ustedes. Gracias. ¡Gracias!